Ahí va una lancha para Villa Allende De a 5 pesos Hasta la estatua de la libertad está usando cubrebocas ¿Tan cabrón está el COVID, amigos? Bueno, y aquí se supone que es como que la parte de adentro de la estatua de París Y acá adentro hay un casino No hay 4 dólares retirada ¿Y cómo me dan mi dinero? ¿Acá? 4 dólares con 25 centavos Algo es algo Pues me voy feliz por lo menos 4 dólares con 25 centavos Porque los halcones cazamos ofertones Como en el carnaval de Veracruz Elfón 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 2 dólares con 25 centavos Allá está la Torre Eiffel, allá hay desiertos, desiertos, desiertos y más desiertos y allá Allá está la Torre Eiffel Estamos llegando al punto máximo de altura Y allá está en representación de Minatitlán el león del parque hasta acá vino a ser reconocida lo que es Minatitlán Allá está la Torre Eiffel First and foremost, I want to welcome everybody I want to thank all you guys for choosing Big Bus Now my name is Alex, I will be your tour guide Downstairs, our wonderful driver, his name is Mike G All right, so you got Alex and Mike G this afternoon The G stands for Great Driver All right, but let's get straight to it Up first you have our Showcase Mall Starting with this American Eagle, unlike any American Eagle you've ever seen before Something goes for that T-Mobile store M&M's World in the middle of our Showcase Mall That's where you want to go If you want to get any personalized M&M's If that's not your style, you can go across the street to the New York If you work, if you have a Hershey's Chocolate World in there We can get a personalized chocolate bar But that's not all They do have a chocolate bar So if you want to take a chocolate shot or try a chocolate martini You can do that at the Hershey's Chocolate World's Chocolate Bar inside the New York, New York Then the Coca-Cola store on the corner of our Showcase Mall Is home to the world's largest Coca-Cola bottle As you can see, it's about four stories tall And it does have two elevators running through it So you can get to the Outback Steakhouse on the top floor Something fun to do there, you can give them ten bucks So they'll let you try 14 different soda flavors from around the world How you guys feeling? Good, how are you? How was Joel? Who got off of Joel's bus? How was he? That's why I asked We didn't even turn the corner yet, right? That's alright That's what's kind of my boss I like to give him a hard time Alright The Outback Steakhouse Have a hot black campaign Every single hot hot campaign Does that make you better? As it is no different It is called the Atomic And from last year It is delicious Then just after the last They've built us a brand new target It's only a couple of weeks old It's only 20,000 square feet So on a smaller target With probably the largest prices And I am supposed to see To the right hand side Up the boulevard As you can tell But I'll explore all the rules As you can tell This time I've got these two towers on our lap Comes with a green and gold window And these are the rear towers Your eyes are not seeing you The rear towers are leaning About five inches from the center The reason why the architect designed them that way Is because he wants to provide those high-life towers To the first amount of show Possible throughout the day Just after that the towers Marquiano Villamont on our left Why is Marquiano Villamont on our right? For the timing Underneath it You are going to see the Topper Bell Cantina That's right I did say Cantina That does mean you can get An adult memory With your favorite Taco Bell Bunches But that's not all I actually just checked this out for myself About a year ago You can actually hear wedding bells At that Topper Bell For $600 you can order it all on their radio They will have the OD administration show up For the truth of Las Vegas fashion In about four hours The Friday group They do split At 10 packs of tacos The Friday does find out in Iowa With the hot sauce in the UK This all happens at the Planet Hollywood On our right hand side Home to the Millicent Mile Shops 1.2 miles of retail space And then just after Sammy Haynes Restaurant The Comparagno Cantina You're going to go to Paris And otherwise We're going to be thinking These are the The hot airport inside A replica of the Arc de Triumph Around their valet And then you are going to see A replica of the Eiffel Tower At the Paris Now our replica of the Eiffel Tower Here is only half the size The reason being though Is because of the pesky airport mission I did say it was way too close To the airport It's on a plural size replica It's all right There is hope to be The Eiffel Tower experience It's about 350 feet Of the actual tower It's a beautiful The Eiffel Tower Boulevard Alright And just after that You're going to see a valley A head of valley So you have the Grand Bazaar shop That's these 32 specialty stores I'm going to congratulate them You guys can feel free to join me On the count of 3 1 1 2 3 You made it You made it You made it I think he's still in shock One more time 1 2 3 You made it He's out of there Alright Now this R2A that we just passed This was a brand new project By the city of Las Vegas That's a 6.5 ahorita nos encontramos en la plaza de césar fuerza está el monumento aquí del atlantis y atrás estaba el césar y por este lado por este lado tenemos aquí como un tipo acuario mini acuario o algo así muy bonito y obviamente pues las plazas y todo esto pero todavía la plaza continúa más allá de hecho allá está como que nubladón si se ve de hecho como que le pusieron un cielito pero está nublado ahí se puede apreciar continúa y continúa la la tienda el mod parecido al que está en xalapa la arquitectura igualita a la de san cristóbal de las casas muchas y muchas tiendas el h&m y más tiendas por allá lo que me da curiosidad es estas botellas que que veo que todo el mundo anda con sus botellas de alcohol con estas cosas paseando por las calles como que son muy famosos y bueno desde san cristóbal de las casas ya nos pasamos aquí a lo que es roma muy bonito la fuente y todo y los restaurantes todavía siguen las tiendas igual todo obviamente tienen la arquitectura pues de lo que es este roma puras tiendas comunes en méxico no a la vuelta de la esquina valenciana luci louis butón o como se pronuncie temática de las bancas es de roma y tienen para conectar el teléfono amigos algo que no hay allá en méxico esto también tiene para conectar tu celular algo que no hay en méxico y continúa y continúa las tiendas y para que no extrañe veracruz allá a lo lejos se ven unos delfines nucleares porque están como de color verde pero para que no extrañe veracruz aquí en el paso de lanchas de coaxacoalcos veracruz ya se ve diferente ya se pusieron puente yo creo que hasta ya quitaron lo que es el túnel sumergido y mejor decidieron poner lo que es un puente ahí va una lancha para villallende de a 5 pesos hasta parece que estoy en roma amigos pero no estoy en las vegas miren nomás que hermoso se ve creo que la ventaja de estar aquí en las vegas es que es como si estuvieras en varios lugares que hermoso se ve amigos y ya al fondo se ven los casinos los juegos todo solo que no he tenido mucha suerte que digamos y pues no he ganado nada último día aquí en las vegas la verdad es que todo está muy caro demasiado le suben bastante el precio y en todos lados huele a mota a marihuana y en cualquier lado también vas a encontrar un casino en cualquier lado que tú vayas vas a encontrar un casino es de ley mota y casino y estos taxis si tienen para poner la tarjeta de crédito ahorita estamos en el museo MOF que es muy famoso aquí y vamos a conocer todo lo que está adentro último día en las vegas y está lloviendo está nublado muy feo y al parecer no hay nada de gente donde está la gente no hay gente en lo que es el centro de las vegas casi no hay gente claro es martes pero pues aún así está vacío es temporada de vacaciones y pues no hay nada está muy vacío y ahí arriba está como para pulgarse así que te vayas por toda la avenida volando pero quién sabe en cuanto esté porque todo está muy caro y ahí está un flyer de lo que les estoy diciendo amigos supuestamente vas volando por todo ese hilo pero me imagino que va a estar muy muy caro allá van allá van allá van supermanes imagínense con una alucinación o algo que te hayas metido increíble increíble sabe ver no 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 no